Ya les traemos ganas porque México sí puede ganar Ya les traemos ganas porque nos eliminaron en Corea, Japón Ya les traemos ganas porque México merece ganar Ya les traemos ganas porque es nuestra oportunidad Ya les traemos ganas porque sí se puede México Ya les traemos ganas porque es nuestra tierra, malditos